Continuando con el vídeo, vamos a explicar NAT. Nosotros vamos a tener un direccionamiento público de este lado, recordando que el direccionamiento público lo otorga el ISP. Nosotros tenemos una dirección en el servidor de este tipo. ¿Qué va a suceder cuando este host quiere enviar información al servidor, se le va a anteponer por medio del NAT esta dirección IP? El router va a traducir, la va a redirigir el paquete al servidor y de esta manera va a contestarle de manera exitosa al host. Antes que nada, nosotros vamos a comenzar definiendo o explicando dónde se crea la zona inside y dónde se crea la zona outside. Nosotros tendríamos definido nuestro NAT de esta manera. ¿Por qué? Esta parte, este servidor, estaría traduciéndose y la dirección en donde va el tráfico es de entrada a un router para salir al lado de la WAN. Entonces, outside se correspondería con la parte de la dirección pública y la traducción se haría en ese instante. Entramos a configuración global. Diríamos IP NAT inside. En el serial diríamos IP NAT outside. Y luego pondríamos nuestra regla de NAT que diría IP NAT inside SOUL STATIC. La dirección IP del servidor y la pública que donde tienen que entender que las direcciones públicas son bastante riguroso el ISP de otorgar y las empresas las adquieren por individual. Estas tienen un costo adicional y es de saberlas utilizar. Nosotros tendríamos ya nuestro NAT definido. Ahora, desde esta PC, nosotros podríamos hacer pin al servidor con la dirección 9. Nosotros podríamos acceder al servidor web con la dirección 9. Si nosotros quisiéramos configurar algo adicional, podríamos ir a la opción servicios, podríamos ir a la opción DNS y podríamos definir un registro DNS para la dirección pública. En este caso, la 999. Otra opción es agregar. Activamos el DNS. Definimos que él va a resolver con la dirección 9.9.9.9. Y nuestro host tendría que tener configurado el mismo DNS para que él pueda ingresar mediante la URL al servidor que nosotros hemos configurado. Y así tendríamos ya un ejemplo de la aplicación de un NAT, en este caso un NAT estático. Esto va a ser hasta acá el video de NAT. Gracias.